Hola, 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 ¿cómo van la gente? Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Al parecer, el jugador Christian Eriksen, según lo que se comenta por parte de los médicos que están sabiendo el caso, después de que el jugador publicara ya una foto, amigos, que vamos a mostrarles a continuación, en la que ya se encuentra muy, pero muy bien, se le ve bastante animado, con una sonrisa y muy tranquilo. Él dice que se va a recuperar muy pronto. Hola a todos, muchas gracias por vuestros dulces e increíbles saludos y mensajes de todo el mundo. Significa mucho para mí y mi familia. Estoy bien, bajo las circunstancias, todavía tengo que hacerme unos exámenes, pero ahora estoy bien. Ahora animaré a los chicos de Dinamarca en los próximos partidos. Juega para Dinamarca de Christian. Ese fue el mensaje que compartía Eriksen en las redes sociales y que le daba al mundo un abrazo para que todos se enteraran de que estaba un poco mejor. Además de esto, gente, como les venía contando al inicio, muchos de los médicos que han sabido el caso y todo esto podrían también estar diciendo que Christian Eriksen de pronto no podría seguir jugando al fútbol debido a que cuando estuvo en la cancha sufrió algo muy, pero muy fuerte y entonces los médicos dicen que, díganme si alguien les va a recomendar que hagan algo en el cual acaban de prácticamente sufrir casi la muerte. Pues esto es lo que se está comentando en el tema del fútbol, sobre la carrera del futbolista. Obviamente lo más importante es la salud de la estrella del futbolista, de la persona. Pero pues es un tema que había que comentarlo, que hay que hablarlo también sobre si podrá o no volver a las canchas Christian Eriksen. Y la verdad, esperemos que sí se pueda recuperar con plenitud y que lo que sufrió no sea un problema de magnitud severa como para impedirle volver a las canchas, amigos. Además de esto, gente, el futbolista está con buena cara, ahí lo pueden ver. Hoy juega Francia-Alemania en la Eurocopa 2020. Gente, ya vamos a repasar todo lo que tiene que ver con este partido de Francia y Alemania. Cristiano Ronaldo también juega con la selección de Hungría en la Euro 2020, amigos. Ya la tenemos ahí lista, la Eurocopa de las Naciones. El bicho CR7 busca superar el récord como el futbolista con más anotaciones profesionalmente. Aquí, gente, les vamos a mostrar las formaciones de los equipos. Ya prácticamente todo está listo y activado para este magnífico equipo de Portugal contra Alemania. El partido de Portugal y Alemania tiene un dato curiosísimo. Acá lo acaba de colocar Transfermar. 669 millones está evaluado la formación combinando los equipos entre Alemania y Francia. 55 millones, Kanté vale. Yo creo que aquí se fueron bastante bajitos porque Kanté vale como mínimo unos 80 millones. Es un jugador totalmente bestial. Y estaremos informándoles todo lo que suceda con la Eurocopa y la Copa América. Recuérdenlo, hoy es día de descanso en la Copa. Nos vemos más adelante. Gracias. 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 Gracias.